Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 16 para mis estudiantes de segundo grado. Esta clase corresponde a la semana del 10 al 14 de agosto. Antes de empezar recuerden leer la guía de trabajo autónomo que se les envió para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy. Debo hacer una aclaración antes de seguir con la clase sobre las guías de trabajo autónomo. Yo estoy trabajando dos tipos de guías. Están las guías que yo les envío por whatsapp todos los lunes junto con los vídeos de las clases. Esas guías no deben imprimirlas, tampoco deben pegarlas en el cuaderno de música. Solo deben leerlas para que entiendan bien qué es lo que van a hacer en la clase de esa semana. Y luego están las guías impresas que son las que yo envío para las personas que no tienen acceso a internet y no pueden ver las clases en vídeo. Pero yo en esas clases tengo que cambiar algunas cosas porque jamás va a ser lo mismo una clase en vídeo que una clase en papel. Sobre todo cuando son clases de música. Si fueran clases de otras materias como estudios sociales, ciencias o cosas así por el estilo, no hay tanto problema. Pero en las clases de música, al ser algo tan práctico, sí se complica un poquito hacerlo solo por escrito. Y por esa razón es la que yo mando dos guías diferentes. Si tienen las guías impresas, solo tienen que hacerlas si no tienen internet y no pueden ver los vídeos. Vamos a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es ¿Sabes qué es el acento a la hora de hacer música? Y la segunda pregunta es ¿Recuerdas cómo se deben dividir las palabras en sílabas? Muy bien, como vieron ahí en el título, hoy vamos a hablar sobre el acento y la división de las palabras a la hora de hacer música, que es un poco diferente a cuando lo pensamos en la materia de español. El acento es la parte de una palabra que suena más fuerte a la hora de decirla. Muchas veces está marcado por una tilde, pero en otros casos no. Por ejemplo, aquí tenemos cinco palabras que nos pueden servir de ejemplo. Casa, el acento es en la K. Si nosotros cambiáramos el acento al SA, diríamos CASA. Música. Ahí está muy fácil porque tiene la tilde. Siempre que hay una tilde en la palabra, ahí está el acento. Entonces, música, el acento va en la MU. Si cambiáramos el acento para el SI, diríamos Música. Y si cambiáramos el acento para el K, sonaría Música. ¿Ok? Visitas, tiene el acento en la SI. visitas. Si lo cambiáramos para la VI, sonaría visitas. Y si lo cambiáramos para el TAS, sonaría visitas. Luego, la palabra guitarra tiene el acento en la TA, guitarra. Pero si lo cambiamos para GI, sonaría guitarra. Y si lo cambiamos para RA, sonaría guitarra. Y en la última, la palabra CANCIÓN, el acento está en SIÓN, principalmente en la O. Entonces, si cambiáramos de lugar el acento a la sílaba K, sonaría CANCIÓN, sonaría muy raro. ¿Qué tiene que ver esto con la música? Que a la hora de nosotros hacer una letra para escribir una canción. Tenemos que tratar que esos acentos queden lo más natural posible. ¿Por qué? Para que se entienda bien el mensaje que queremos dar con la letra. Por ejemplo, estaría raro que alguien nos escuche hablar diciendo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las clases de música. Pero hay mucha gente que a la hora de hacer canciones, las acomoda y les cambia el acento. Pero eso no suena tan bien y no debería ser así. Ahora voy a hablarles sobre la división de las palabras. La forma en que se dividen las palabras en sílabas a la hora de hacer canciones, puede ser igual a cómo se hace en la materia de español. Pero también puede hacerse de manera diferente, ya que podemos separar los diptongos para adaptarlos a una música y que ésta suene mejor a la hora de cantar. ¿Qué significa eso? Aquí tengo cuatro palabras que tienen diptongo. Los diptongos es cuando tenemos una vocal débil y una vocal fuerte juntas. Por ejemplo, las vocales fuertes son A, E, O y las vocales débiles son la U y la I. Entonces, por ejemplo, en boina tenemos O, I juntitas. Entonces, podemos separarla en sílabas BOI, NA o podemos separarlas BOI, NA. Que quede claro que esto es a la hora de hacer música. Si necesitamos que una palabra nos calce mejor con una música, podemos separar los diptongos. La palabra peinado se puede separar PEI, NA, DO o se puede separar PEI, NA, DO. La palabra AURORA puede separarse AU, RO, RA o puede separarse AU, RO, RA o puede separarse AU, RO, RA. Y por último, la palabra MIEDO puede separarse MI, E, DO o puede separarse MI, E, DO. Otra cosa que se puede hacer a la hora de hacer música es cambiar las palabras en el orden para así tratar de que queden mejor o también cambiarles la letra para expresar otro mensaje. Vamos a tratar de cantar la canción de la patita que ya habíamos visto hace varias clases, pero acá yo le cambié la letra. La letra original decía la patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. SE VA MENEANDO AL CAMINAR COMO LOS BARCOS EN ALTAMAR. Pero yo cambié la letra. Ahora la letra va a decir así. La patita de rebozo y con bolita de canasta. Ahí confundí todas las palabras a propósito. Va al mercado a comprar manzanas, peras y candados. Se va moviendo de allá para acá. Ahí cambié, ahí moví la para y puse solo pa para que calzara mejor con la música. Como si fuera bailando allá. Ahí tenemos dos A juntas, pero a la hora de cantarlos las vamos a hacer como si fuera una sola. Yo la voy a cantar primero para que ustedes la escuchen como es. Es solo esa estrofita, ok. Voy a cantarla primero yo para que vean ustedes como es y después la vamos a cantar juntos, ok. Listos. Dice así. La patita de rebozo y con bolita de canasta. Va al mercado a comprar manzanas, peras y candados. Se va moviendo de aquí para allá. Como si fuera bailando allá. Ok, ahora la vamos a cantar todos. ¿Listos? La patita de rebozo y con bolita de canasta. Se va moviendo de aquí para allá. Como si fuera bailando allá. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con capítulo de la escuela. La letra original era. Caminito de la escuela apurándose a llegar. Con los libros bajo el brazo va todo el reino animal. Y yo la cambié por algo un poquito más cercano a lo que estamos viviendo ahorita. Caminito de la escuela yo ya quiero regresar y ver todos mis amigos y a los maestros saludar. Igual como hicimos con la patita la voy a cantar primero yo y después la cantamos todos. Dice así. Caminito de la escuela yo ya quiero regresar y ver todos mis amigos y a los maestros saludar. Muy bien, ahora vamos a cantarla todos juntos. Muy bien, ahora vamos a cantarla todos juntos. ¿Listos? Caminito de la escuela yo ya quiero regresar y ver todos mis amigos y al maestro saludar. Entonces ahora con esto que les hablé sobre el acento, la división de sílabas y cómo colocar las palabras. Vamos a tomar una canción que ya conozcamos y le vamos a tratar de cambiar la letra para que hable sobre alguno de nuestros lugares favoritos de los que hemos estado hablando en las clases anteriores. Les recomiendo que sea una canción infantil porque como son más fáciles de recordar van a ser más fáciles de cambiarle la letra. No tiene que ser algo súper largo. Puede ser una frase o dos frases que hablen sobre ese lugar. Pero eso sí, que la letra sea inventada por ustedes. Pueden pedirle ayuda a sus papás si se les enreda un poco para poder hacerlo bien. Cuando ya tengan la canción hecha me gustaría que traten de cantarla con sus familiares, que se las enseñen a ellos y que la canten juntos. Y luego que me envíen un audio de esa canción. Esa sería la evidencia que quiero que me manden hoy. Sería solamente ustedes cantando la canción en familia. No tienen que mandarme fotos de las preguntas de la primera parte ni de la cuarta parte. Solamente esto es lo que tienen que enviarme. Un audio con ustedes cantando la canción. Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas preguntas son para hacer una reflexión personal de cómo estuve durante la clase. Si seguí las instrucciones que tenía que seguir o no. Estas no las tienen que escribir, no las tienen que imprimir y tampoco me las tienen que enviar cuando envíen las evidencias. Lo que sí necesito que hagan es decirme en qué parte del indicador del aprendizaje creen ustedes que se encuentren. Si en la parte inicial, en la parte intermedia o en la parte avanzada. Del indicador de hoy, la parte inicial es identifica el acento de palabras usadas en canciones mediante una actividad lúdica. Número 2. Descubre palabras con las mismas características rítmico a partir del análisis de textos de canciones. Y el avanzado asigna nuevos sentidos a las canciones mediante la incorporación de textos de su propia creación. Entonces esta parte avanzada es lo que tenían que hacer en la evidencia. Si ustedes crearon la canción y me la enviaron, ya están en la parte avanzada. Esto es lo único que me tienen que enviar cuando me envíen las evidencias. Entonces el audio y dentro del mismo audio me pueden decir en qué parte del indicador creen ustedes que se encuentran. Eso sería todo. Y esta sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Quiero mandar un abrazo enorme a todas las mamás que dentro de poco van a celebrar su día. Espero que lo pasen muy bien y que ustedes las cuiden mucho. También quiero agradecerles por todo el apoyo que nos están dando desde la casa para poder salir avante con estas lecciones en línea. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!